Es importante decir también lo que hemos venido comentando en torno a los hallazgos de estos hornos, que más bien son crematorios clandestinos. Vamos a revisar si le parece, pues, cómo es que están formados estos hornos. Estamos hablando de un metro con 50 centímetros de alto, uno 30 de ancho y dos metros de profundidad. A ver, claramente estamos hablando de que se va a utilizar para incinerar cuerpos. Y efectivamente tiene una capacidad para aproximadamente 15 cuerpos. Han sido distintos los hallazgos. En agosto en Lagos de Moreno se encontró un horno con cuatro cráneos al interior. Lo que sucedió al inicio de esta semana en Tlaquepaque, ahí en Jalisco, las madres buscadoras que encontraron dos hornos clandestinos con 15 cuerpos y además encontraron los hornos todavía calientes. Sí, echando humo. Echando humo. Y un día después, allá en Hermosillo, Sonora, igualmente otro hallazgo de un crematorio clandestino. No hay una cifra exacta de cuerpos. Y bueno, pues, ese estado también parece estar repleto de este tipo de hallazgos. Las madres han pedido por todos los medios, han marchado, se han manifestado, han gritado a las autoridades que por favor cese la violencia del crimen organizado. Y lo cierto es que está pasando todo lo contrario. Hemos visto cómo el crimen organizado cada vez es más cruel, más violento, más brutal, más inhumano a la hora de desaparecer a las víctimas. Primero hablábamos de tambos con ácido, por ejemplo, lo que conocido en el grupo criminal es como un pozoleado. Después empezamos a encontrar entierros, después pozos con restos. Hemos durante los últimos años hablado de fosas clandestinas y esta semana, en cosa de menos de cinco días, hornos o crematorios que tan pronto están siendo utilizados, después recibe estos colectivos el pitazo, llegan y se encuentran literalmente a los restos humeando. Y fíjate que lo decías muy bien, que es completamente brutal, pero sobre todo inhumano este actuar del crimen organizado, porque si algo necesitan las familias de personas desaparecidas es tener un cierre. Y un cierre nunca va a llegar si el cuerpo de la persona que estaban buscando de pronto fue incinerado, esto es decir, se perdió en la nada, adiós. Y bueno, pues es lo que lo hace todavía completamente más inhumano y además el hecho también de que así, a plena luz del día, estén improvisando hornos, estén echándolos en ácido, de verdad es brutal y es inimaginable cómo un ser humano podría llegar a pensar en hacer eso. Y lo que preocupa según los colectivos es que precisamente estos hornos, estas fosas clandestinas están cada vez más cerca de una ciudad. Antes era como el terreno baldío alejado, hoy no, hoy es plena ciudad y ahí están encontrando cuerpos. Exactamente, es por eso que le agradecemos a Ceci, Ceci Flores Armenta, es una de estas, es una de muchas incansables madres buscadoras, está justamente allá en Sonora y es que sus dos hijos están desaparecidos, estamos hablando de Alejandro en el 2015 y Marco Antonio en el 2019. La búsqueda no para y en medio de todo esto, como les digo, pues encontraron otro horno para terminar desapareciendo estos rastros. Te agradezco mucho Ceci, Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. No, pues les agradezco yo a ustedes que siempre son al pendiente para apoyarnos y que nuestra voz siga siendo escuchada. ¿Cómo llegaron a este horno clandestino? Es decir, ¿les pasaron por ahí el pitazo? ¿Cómo fue? Fue un llamado anónimo, en el cual las compañeras inmediatamente acuden al lugar y pues encontrando esto que ustedes miraron, que todavía estaba ardiendo, que todavía está boomeando lamentablemente. Hemos encontrado hornos igual en el Valle de Ortiz, en Guaymas y en otros lugares de parte del país. Ceci, a mí particularmente me llama la atención cómo suceden las cosas, porque tú estabas en Washington. Estabas tú siendo convocada, invitada, como una de las mujeres más influyentes en la búsqueda de desaparecidos, una mujer que ha buscado la paz. Y estabas en ese evento en Estados Unidos cuando reciben este pitazo. Sí, así es. Yo en el lugar donde encuentre los llamados anónimos que yo recibo, pues yo siempre los comparto y si los reciben los compañeros, igual se comparten y se van a los lugares, se pide el apoyo de la seguridad, si no se tiene. Igual se va al lugar. Sabemos que en cuanto se llega al lugar y haya algún indicio que hay restos humanos, la autoridad tiene que acudir inmediatamente. Y si no acude inmediatamente, como sucedió esta vez, que tú dices ahora mis compañeros que llegaron a la seguridad, no daban. Pero de todas maneras, nosotros estamos ahí al pendiente. Ya no nos importa, la verdad. Lo que queremos es correr y encontrar a nuestros desaparecidos. Ceci, no podemos siquiera imaginar por lo que estás pasando desde 2017 que desapareció tu primer hijo, dos hijos tuyos desaparecidos. En 2015. Mi hijo va a cumplir el 30 de este mes, va a cumplir ocho años que desapareció, por el cual hay una búsqueda especial para él. Es un infierno, la verdad, que no hay algo que te pueda decir, pues que te consuele, no hay nada. El dolor de perder un hijo, y en mi caso dos, pues es un dolor insuperable. Y hay mamás como una señora que tenemos, Lupita Camarena, en Jalisco, tiene cinco hijos desaparecidos. Entonces, de verdad, que el perder un hijo es perder la vida. Imagínate, yo tengo dos hijos desaparecidos y camino por todo el mundo en su búsqueda. La compañera tiene cinco hijos desaparecidos y tampoco ha tenido el apoyo de la autoridad en la búsqueda de investigación de sus hijos. Es un dolor terrible, de verdad. Ceci, ¿y cómo lo vives tú como mamá? Porque recibes este pitazo de que posiblemente Marco Antonio, uno de tus dos hijos desaparecidos, estaba ahí. ¿Cómo lo vives? O sea, recibir un pitazo significa para ti una esperanza de encontrar el cuerpo y llegas y ver una escena como esta. ¿Cómo lo enfrentas? Pues para mí es muy doloroso, pero también la esperanza de que mi hijo no esté en ese lugar, pues me mantiene fuerte mientras que la autoridad no diga que mi hijo ha sido localizado en un crematorio, en una fosa. Parece ser que estamos perdiendo comunicación ahí con Ceci. Ceci Flores, una de estas, como les decíamos, incansables madres buscadoras. Incansables es una palabra muy importante que tendría que estar subrayada porque además ellas no tienen absolutamente ya nada que perder, se enfrentan directamente al crimen organizado en un país donde el gobierno y las autoridades las olvidaron por completo. Por eso es que ellos tienen que hacer esta... Y ella lo estaba platicando ahora, he buscado por todo el mundo. Desde hace ocho años. Ocho años que desapareció su primer hijo y ahora ella dice, tengo esperanza precisamente hasta que la autoridad no me diga que él está muerto.